El dártelo todo no tuvo sentido Al irse tu risa me quedé vacío Y por más que intentes echarme al olvido Sé que por las noches soñarás conmigo Te vas a acordar de mí Y aunque sé que te perdí Me llevarás adentro De tu alma y tu cuerpo Como parte de ti Te vas a acordar de mí Yo sé que va a ser así Vas a tener que sufrir Como yo sufrí por ti Te vas a acordar de mí Tú tuviste todo y hoy que lo has perdido No vas a encontrar lo que tú y yo tuvimos Porque mi recuerdo seguirá contigo Y cuando te enamores No será lo mismo Te vas a acordar de mí Y aunque sé que te perdí Me llevarás adentro De tu alma y tu cuerpo Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Yo sé que va a ser así Vas a acordar de mí Y 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 vas a acordar de mí